Música Sacanísimo si cae el payo que me mandaba El payo que te layo ozonata te simbi Yaka ozonau kiti samotema Mabafa na konvira yo Morosiki yo Oh ye Música 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 Yaka simbi Nako se large Yaka simbi Montema nga simbi Mabafa na simbi Nga kona li ngayo nan bote ma moko simbi Si te como ni sangra pasé Sili Yo, yo, Sili, nana léni, yo, Sili Manti mananayi, kakase na yo Mapa zonama, kakase na yo Sigi moana moke, zongelama Sigi moana moke, zongelama Nanalinga kayo, yo, Boya kanga Nanalinga kayo, yo, Boya kanga Nanalinga kayo, yo, Boya kanga Yaka Sili, songelama Songa Sili, nana léni, yo, Makashare la léni, yo Songa Sili, maquera la léni, yo, Songa Sili, maquera la léni, yo Songa Sili, o, Vispe a léni, yo, Songa Sili, e modi a léni, yo Songa Sili, yaka Sili Songa Sili, maquera la léni, yo, Sili Songa Sili, Sili Sini, Sini, Sini Sime, Papa, ukabla, usini Timuna, mwe, vini, rivini Mwe, kaptene, ukabla, uve, Sini Sini, Timuna, mwe, Sini Papa, ukabla, usini Sosa, munica, ukabla, usini Sime, poge, nama, poni, guisa, nama, pa, la, gaza Sime, poge, nama, poni, guisa, nama, pa, la, gaza Sime, poge, nama, poni, guisa, nama, pa, la, gaza Samue mama, no goe Samue mama, no goe Samue mama, no goe Samue mama, no goe Feliz, eh, Feliz Como es imposible que na morir no me llego Yo le llego, se me pego, se me pego Ayo, 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 ayo Yo le llego, se me pego Ayo, 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 ayo Yo le llego, se me pego Ayo, 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 ayo Yo le llego, se me pego Ayo, 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 ayo ¡Suscríbete al canal!